Hola amigos en este video les demostrare que la caricatura de Dragon Balls fue creada por los reptilianos eso es muy fácil de comprobar ya que a diferencia de lo que muchos podrían pensar el protagonista principal de la serie no es el personaje de Goku sino más bien un dragon que cumple los deseos este personaje es Shenlong y representa al draconiano reptil que creo esta serie esto lo podemos comprobar fácilmente pues la misma serie se llama Dragon Balls por cierto si alguna vez se preguntaron qué significa la letra Z al final de la palabra Dragon Ball pues esta significa las bolas de satanas pero recordemos que el diablo es una serpiente por lo que la traducción verdadera sería las bolas de la serpiente pero ahora escuchemos lo que el maestro Lord Paralogia tiene que decirnos sobre esta serie ya que es muy interesante sin duda la caricatura de Dragon Balls se habla sobre muchos temas sobre el nuevo orden mundial sobre seres extraterrestres sobre alienígenas sobre inteligencias artificiales sobre robots incluso también hace una clara referencia a los nazis cuando estos los protagonistas se pueden transformar en series de cabello dorado esa es una adoración a los nazis y que los principales protagonistas son todas personas blancas y de cabellos dorados como queriendo dar el mensaje de que la raza aria es la mejor y si este detrás de esta caricatura también es que hay personas de descendencia nazi por eso estas referencias además de todo Dragon Ball Z es una caricatura que nos habla y nos cuenta la historia de los reptilianos en la caricatura la caricatura nos habla de una raza que conquista planetas conocida como los Saiyajin pero no puede no hay otra raza en el universo que haga esto y no no es una raza parecida a los humanos nos está hablando concretamente de una raza reptiloide que en verdad existe en la vida real y que son los reptilianos que se dedican a conquistar planetas y esto pasa en la vida real y los seres humanos estamos conquistados por los reptilianos ellos tienen conquistado casi todo el universo y esta es otra de las cosas que habla la serie de Dragon Ball además de que como lo he dicho al principio del video su principal protagonista no es el personaje de Goku sino más bien es un ser reptiliano es el dragón Shenlong por eso la misma caricatura se llama Shenlong y este dragón es el que manipula la realidad en el universo dentro de la serie para que haya problemas, para que haya maldad ya que este dragón es una especie de dios y solo está por debajo de un dios así que es muy poderoso y este ser representa al gran reptiliano que manipula la realidad en la vida real que es un ser reptiliano y que es una serpiente pero lo más impactante es que la caricatura de Dragon Ball Z hay unas esferas del dragón más o menos amarillas con rojo que pueden conceder cualquier tipo de deseo y curiosamente esto nos está hablando de que en nuestro mundo existe un aparato un artefacto o más bien varios artefactos que podrían ser algo parecidos a estas esferas y que contiene un número muy extraño que es justamente el número 26 estas esferas del dragón si las contamos todas en total son 26 estrellas las que son en total de estas esferas y el 26 es un número importante en la Biblia cuando el padre de Jesús adoptivo murió en la Biblia que es fue José Jesús tenía la edad de 26 años además el número 26 significa salvación en la Biblia que nos querrá decir Dragon Ball Z con esto que el 26 nos está diciendo que el 26 es un número muy mágico y muy extraño y que con el 26 podemos cumplir cualquier tipo de deseo el que logre descifrar el significado oculto del número 26 podrá descubrir un gran secreto y cumplir un gran secreto tendrá acceso a un poder mágico a un poder oculto si no me creen investiguen en la Biblia está el número 26 y es un número de poder es un número de mucho poder que aún los incluso los estudios de la Biblia no han podido descubrir así que lo que podríamos sacar la conclusión de cuál es el significado de esto es que si la Biblia también como sabemos fue escrito por seres de origen reptiliano aquí nos quiere decir nos está mandando un mensaje por medio de la caricatura Dragon Ball Z de que por medio del 26 que en las esferas del dragón todas en total son 26 por medio del número 26 seguramente vamos a poder invocar a un ser demoníaco para que nos cumpla nuestro deseo o tal vez significa a que vamos a tener el control de un ser demoníaco si desciframos el verdadero significado del número 26 y que esto tal vez nos pueda servir para manipular la realidad o el mismísimo universo ¿qué será esto que nos quiere decir Dragon Ball Z? el significado del número 26 ahí se los dejo de tarea para que intenten investigar para que intenten darse cuenta de esto pero hablando un poco más sobre los puntos negativos de la caricatura de Dragon Ball Z es que justamente pues Dragon Ball Z es una caricatura que se creó para que los niños fueran ateos para que rechazaran la Biblia para que se metieran a otras religiones tipo esotéricas tipo espirituales y que rechazaran a Dios entonces esto es un peligro además la caricatura se hizo también para meterles la violencia a los niños ya que antes de que llegara esta caricatura curiosamente es que no saben la cantidad de seguidores que tiene esta caricatura esta caricatura tiene millones y millones y millones y millones de personas en el mundo por lo que si nuestra sociedad está cada vez más peor y una de las culpables es esta serie es esta caricatura de que la gente ya no sea amable de que la gente sea malvada que la gente sea indiferente porque les han mentido mensajes subliminales de violencia a esas generaciones que vieron esta caricatura por eso es muy pero muy peligrosa esta caricatura gracias por ver gracias Gracias.